¿Qué es la Ciencia Agropecuaria de la Universidad Veracruz? Empecé a experimentar, probar una droga y consumí un gramo de lo que se llama aquí éxtasis. El diagnóstico que me dieron en el Instituto Nacional de Psiquiatría fue trastorno bipolar más trastorno obsesivo compulsivo. Decidí tener una familia, decidí embarazarme, que ahora estoy esperando un varón. Mi discapacidad psicosocial no me limita en ofrecerle una vida excepcional a mi hijo. Que la familia se aleje, eso sí es muy doloroso. Estudiar genera una mejor salud mental. Yo decido sobre mi salud mental.